Hola, querido Piscis. ¿Cómo estás hoy? Espero que este martes 17 de diciembre de 2024 te encuentre lleno de ilusión y energía positiva. Se acerca una de las épocas más mágicas del año, y es normal que sientas esa mezcla de emociones que trae consigo la llegada de las fiestas. El aire se llena de frío, las calles se iluminan con luces de colores y parece que todo el mundo está contagiado por ese espíritu festivo que tanto nos gusta. Hoy, más que nunca, es un buen momento para conectar con tus emociones y dejarte llevar por esa sensibilidad que te caracteriza. Sabes que eres una persona muy empática, capaz de percibir los sentimientos de los demás casi como si fueran los tuyos propios. Y eso, Piscis, es un don que no todo el mundo tiene. Aprovecha esta cualidad para acercarte a las personas que te rodean, especialmente a aquellos que puedan estar pasando por momentos difíciles. Un gesto amable, una palabra de aliento o simplemente una sonrisa pueden marcar una gran diferencia en el día de alguien. En el ámbito del amor, puede que hoy sientas una conexión especial con alguien cercano. Si tienes pareja, es un buen momento para reforzar esos lazos y sorprenderla con un detalle inesperado. No tiene que ser algo material, a veces, una carta escrita a mano o preparar su plato favorito es más que suficiente para demostrar cuánto te importa. Si estás soltero, mantén los ojos y el corazón abiertos. Nunca sabes cuándo puede aparecer esa persona que haga latir tu corazón un poco más rápido. En el trabajo, es posible que te enfrentes a algunos desafíos, pero nada que no puedas manejar. Eres creativo y tienes una intuición excepcional, así que confía en tus habilidades. Si surge algún problema, tómate un momento para respirar profundamente y analizar la situación con calma. Recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Además, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, es una buena ocasión para organizar tus tareas y cerrar pendientes, de modo que puedas disfrutar de las fiestas sin preocupaciones. Hablando de las fiestas, ¿ya has pensado en tus propósitos para el próximo año? Sé que a veces puede parecer una tradición más, pero establecer metas te ayuda a tener una dirección y a motivarte. Puede ser cualquier cosa, desde aprender algo nuevo hasta dedicar más tiempo a cuidarte a ti mismo. Lo importante es que sean objetivos que te llenen y te inspiren. Quizás recuerdes alguna vez en que, al inicio del año, te propusiste algo, y a lo largo de los meses, viste cómo esa meta se hacía realidad. Es una sensación gratificante, ¿verdad? Pues este es el momento perfecto para empezar a planear y soñar en grande. Y si alguna vez te sientes un poco perdido, no olvides que siempre puedes contar con el apoyo de los que te quieren. En cuanto a tu salud, es importante que te cuides, especialmente en esta época en la que las temperaturas bajan y es fácil resfriarse. Abrígate bien cuando salgas a la calle y procura mantener una alimentación equilibrada. Sé que con las fiestas es tentador darse algún capricho, y está bien hacerlo, siempre que sea con moderación. Además, aprovecha para descansar lo suficiente. El cuerpo y la mente necesitan recargar energías, y qué mejor momento que este para hacerlo. Te has dado cuenta de cómo, a veces, pequeñas decisiones pueden tener un gran impacto en tu bienestar. Por ejemplo, dedicar unos minutos al día a meditar o simplemente a estar en silencio puede ayudarte a reducir el estrés y a sentirte más en paz contigo mismo. Te ánimo a probarlo, puede que descubras algo nuevo sobre ti. No olvides también la importancia de mantener viva la curiosidad. Eres una persona con una mente abierta y un espíritu explorador. Quizás hay algún libro que llevas tiempo queriendo leer o algún tema que te interesa investigar más a fondo. Dedica tiempo a esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Al fin y al cabo, la vida está hecha de esos momentos. A medida que avanzas en el día de hoy, es posible que te encuentres con alguna situación que requiera de tu compasión y comprensión. Recuerda que no siempre conocemos las batallas internas que libran los demás. Una actitud amable puede ser una luz en el camino de alguien. Por cierto, si te gusta estar al tanto de lo que los astros tienen preparado para ti, te invito a visitar videntes.com. Allí podrás encontrar consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Es una oportunidad para profundizar en aquellos aspectos de tu vida que más te interesan y obtener orientación especializada. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo. De esa manera, estarás al tanto de todas las novedades y podrás seguir recibiendo consejos y predicciones que te acompañen en tu día a día. Y, si lo deseas, en horóscopodepiscis.es hay una lista de correo a la que puedes unirte para recibir información y contenidos exclusivos directamente en tu bandeja de entrada. Volviendo a tu día, es importante que sigas escuchando tu intuición. Sabes que esa voz interior rara vez se equivoca. Si sientes que algo no está del todo bien, tómate el tiempo para analizar por qué te sientes así. A veces, el cuerpo y la mente nos envían señales que debemos aprender a interpretar. Quizás hoy sea un buen día para reconectar con algún amigo o familiar con el que no hablas desde hace tiempo. Las relaciones personales son un pilar fundamental en nuestra vida y mantener esos vínculos puede aportarte mucha satisfacción y alegría. Una llamada, un mensaje o incluso organizar un encuentro pueden ser el inicio de momentos inolvidables. También es un excelente momento para revisar tus finanzas y planificar tus gastos de cara a las fiestas. Sabemos que es fácil dejarse llevar por el espíritu consumista de la temporada, pero con una buena organización, puedes disfrutar sin excederte. Recuerda que las mejores cosas de la vida no necesariamente tienen que costar mucho dinero. A veces, un paseo por la ciudad iluminada o una tarde de juegos en casa con la familia pueden ser actividades maravillosas. Si tienes proyectos en mente que has estado posponiendo, quizás sea hora de darles un empujón. No esperes a que llegue el momento perfecto, porque a veces ese momento es ahora. Confía en tus capacidades y da ese primer paso, por pequeño que sea. Cada avance cuenta y te acerca un poco más a tus sueños. Es posible que hoy también te sientas más creativo que de costumbre. Aprovecha esa inspiración para dedicarte a alguna actividad artística, ya sea pintar, escribir, tocar un instrumento o cualquier otra forma de expresión que te guste. Estas actividades no solo te permiten canalizar tus emociones, sino que también son una excelente forma de relajarte y despejar la mente. Si en algún momento del día te sientes abrumado o estresado, recuerda que es importante tomar pausas. Salir a caminar, tomar una taza de té caliente o simplemente respirar profundamente durante unos minutos puede hacer maravillas por tu estado de ánimo. ¿Recuerdas aquella vez cuando, al tomarte un momento para ti, encontraste la solución a ese problema que tanto te preocupaba? A veces, detenernos y alejarnos un poco nos permite ver las cosas con más claridad. No puedo dejar de mencionar lo afortunado que eres al tener personas que te quieren y valoran. Agradece por ello y, si puedes, exprésales tu gratitud. Los gestos de cariño y reconocimiento fortalecen las relaciones y crean un ambiente positivo a tu alrededor. Por supuesto, no todo es color de rosa y puede que hoy enfrentes pequeñas frustraciones. Tal vez el tráfico esté más pesado de lo habitual o encuentres colas más largas en las tiendas. Pero, en lugar de dejar que estas pequeñas molestias arruinen tu día, trata de tomártelo con filosofía. A veces, estos momentos son oportunidades disfrazadas para practicar la paciencia y encontrar la paz en medio del caos. ¿Has pensado en cómo la energía colectiva de las personas durante las fiestas afecta tu estado de ánimo? La anticipación y la emoción en el aire pueden ser contagiosas, pero también pueden ser abrumadoras. Es importante que encuentres tu equilibrio y establezcas límites cuando sea necesario. Si necesitas un tiempo a solas para recargar energías, no dudes en tomarlo. Es fundamental cuidar de tu bienestar emocional. En el ámbito espiritual, este es un periodo propicio para reflexionar sobre el año que está por terminar. Haz un repaso de tus logros, aprendizajes y experiencias. Celebra tus victorias, por pequeñas que parezcan, y reconoce las lecciones aprendidas de los desafíos enfrentados. Cada paso dado te ha traído hasta aquí, y todo forma parte de tu crecimiento personal. Es posible que te sientas atraído por explorar prácticas como la meditación, el yoga o incluso estudiar más sobre astrología y cómo los movimientos planetarios influyen en tu vida. Estas disciplinas pueden ofrecerte herramientas valiosas para conocerte mejor y enfrentar el futuro con mayor claridad y confianza. Hablando de astrología, quizás te interese saber que la posición de Neptuno, tu planeta regente, está jugando un papel importante en estos días. Su influencia puede aumentar tu sensibilidad y tus habilidades intuitivas. Presta atención a tus sueños y corazonadas, pueden contener mensajes significativos. A veces, la respuesta que buscas está en tu interior y solo necesitas silenciar el ruido externo para escucharla. Además, con Júpiter transitando en un signo afín, es un excelente momento para expandir tus horizontes. Ya sea a través de viajes, estudios o nuevas experiencias, buscar conocimientos y aventuras enriquecerá tu vida de manera significativa. Si tienes la oportunidad, considera aprender un idioma nuevo o sumergirte en una cultura diferente. Estas experiencias no solo te brindan satisfacción personal sino que también amplían tu perspectiva del mundo. Quiero compartir contigo una pequeña historia que quizás te inspire. Cuenta la leyenda que había una vez un pez que soñaba con volar. Todos le decían que era imposible, que su lugar estaba en el agua. Sin embargo, el pez no se rindió, un día, decidió saltar lo más alto que pudo. En ese instante, experimentó la sensación de libertad que tanto anhelaba. Aunque solo fue por unos segundos, comprendió que los límites muchas veces los ponemos nosotros mismos. Al igual que ese pez, tú tienes el poder de ir más allá de lo que crees posible. En términos de relaciones, este es un buen momento para practicar la empatía y la comunicación abierta. Si hay malentendidos con alguien cercano, acércate y habla desde el corazón. A veces, una conversación sincera es todo lo que se necesita para sanar heridas y fortalecer vínculos. Recuerda que todos vemos el mundo a través de nuestras propias lentes y buscar comprender al otro puede abrir puertas a conexiones más profundas. También es importante que te rodees de personas que te apoyen y te inspiren. Las amistades genuinas son un tesoro y esta época del año es perfecta para reconocer y agradecer su presencia en tu vida. ¿Qué tal organizar una reunión con tus seres queridos para celebrar vuestra amistad y compartir momentos agradables? No tiene que ser nada elaborado, lo esencial es la compañía y el cariño compartido. Si sientes la necesidad de hacer un cambio en tu vida, por pequeño que sea, este puede ser el momento adecuado. Ya sea cambiar la disposición de los muebles en tu hogar, renovar tu vestuario o adoptar un nuevo hábito saludable, estos cambios pueden refrescar tu perspectiva y aportar un aire nuevo a tu rutina diaria. Además, no subestimes el poder de la gratitud. Dedica unos minutos al día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Puede ser desde las más grandes hasta las más pequeñas, tener un techo sobre tu cabeza, disfrutar de una comida caliente o el simple hecho de despertar a un nuevo día. Practicar la gratitud puede mejorar tu bienestar emocional y atraer más cosas positivas a tu vida. Por otra parte, con respecto a tus finanzas, es un buen momento para ser prudente y evitar gastos innecesarios. Planifica con anticipación y establece un presupuesto para controlar mejor tus desembolsos. De esta manera, evitarás sorpresas desagradables y podrás disfrutar de las fiestas con mayor tranquilidad. Si estás considerando emprender un nuevo proyecto o negocio, analiza cuidadosamente las posibilidades y consulta con profesionales si es necesario. Tu intuición es valiosa, pero también es importante respaldarla con información y asesoramiento adecuado. En cuanto a la familia, es posible que alguien cercano requiera de tu apoyo o consejo. Escucha con atención y ofrece tu ayuda de manera desinteresada. A veces, simplemente estar presente y proporcionar un hombro en el que apoyarse puede significar mucho para esa persona. Recuerda también que cuidar del medio ambiente es responsabilidad de todos. Pequeñas acciones como reducir el uso de plásticos, reciclar y consumir de manera consciente pueden marcar una diferencia. Este es un buen momento para reflexionar sobre cómo tus hábitos impactan en el planeta y considerar formas de vivir de manera más sostenible. Si tienes mascotas, dedica tiempo a jugar y compartir con ellas. Los animales pueden proporcionarnos mucha alegría y compañía, y también merecen nuestro cuidado y atención, especialmente durante los días fríos de invierno. Como ves, hay muchas áreas en las que puedes centrar tu energía y atención en este día. Lo más importante es que sigas tu corazón y hagas aquello que te haga sentir pleno y en armonía contigo mismo. Y recuerda, Piscis, que el universo siempre tiene formas misteriosas de guiarnos hacia donde debemos estar. Confía en el proceso y mantén la fe en tus sueños. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a ellos. Nunca subestimes el poder de tus pensamientos y la influencia que tienen en tu realidad. Mantén una actitud positiva y verás cómo las cosas fluyen de manera más armoniosa. Antes de despedirme, quiero recordarte nuevamente la invitación a visitar videntes.com para consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Es una excelente oportunidad para profundizar en aspectos específicos de tu vida y obtener orientación profesional. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido que te sea de utilidad y te acompañe en cada paso de tu camino. Además, al unirte a la lista de correo en horóscopodepiscis.es, recibirás información exclusiva y novedades directamente en tu correo electrónico. Desearía poder estar ahí contigo, tomando una taza de chocolate caliente y compartiendo historias mientras vemos las luces de la ciudad brillar en la noche. Aunque no sea posible, espero que sientas mi cercanía a través de estas palabras y que te acompañen a lo largo de este día. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Te deseo un martes lleno de luz, amor y felicidad. Que cada momento sea una oportunidad para crecer y descubrir nuevas facetas de ti mismo. Cuídate mucho y no olvides sonreír, porque tu sonrisa puede iluminar el mundo de alguien más. Hasta pronto, querido Piscis, y que tengas un día maravilloso. Gracias. 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 Gracias.